¿Qué tal? ¿Cómo están mis ginges, mis aeronáuticos en general? Hoy va para todos. Bienvenidos a esta edición del Aeropodcast directo desde México State hasta sus pantallas y a tu corazón. ¿Cómo no, bebé? Se nota que es México State, ¿verdad? Desde mi ventana se puede apreciar. Pero hoy no venimos de hablar de mi entorno decadente. Hoy venimos a hablar de la serie de oportunidades que se pueden dar si tú eres una persona que a lo mejor no quiere estudiar la ingeniería o ni siquiera le pasa por la mente, que quiere entrar al medio aeronáutico y quiere saber si hay formas de cómo estar en contacto con lo que es la aviación y poder trabajar y vivir de esto, que es muy bonito, la verdad, o sea, te lo digo por mera y por experiencia. Porque yo sé que Aeromundo es muy extenso y no todos quieren ser ingenieros, no todos quieren ser técnicos. Hay entusiastas que quisieran a lo mejor solo entrar y conocer las distintas áreas y ya de ahí definir qué es a lo que se quisieran dedicar, siempre y cuando pues estén dentro de lo que es el medio y ver a los aviones y yo sé que les apasiona, ¿no? Por eso están aquí. O si no y si ustedes ya están y también les gusta mucho, también pueden compartirnos aquí o hacer unas pequeñas aportaciones a la información que les voy a dar. Les voy a poner imágenes, flyers o cuestiones de ese estilo de las vacantes que han llegado a salir para que no digan que el tío Aeromundo es bien chismoso y que solo se saca datos del fuste de ahí atrás, para los que me están viendo de otro lado que no es México. Este, para que ustedes puedan corroborarlo por sí mismos y vean que no les estoy mintiendo, que son oportunidades que se han dado y que se van a seguir dando, que solo hay que estar atentos a las páginas que igual les voy a dejar los links. También les quiero decir que nadie me está pagando por hacer esto, sería hermoso, sería divino, pero yo lo hago de todo corazón porque sé que ustedes quieren tanto como yo o les gusta tanto esto como yo y se los comparto pues sin ningún interés hay de por medio, solo para que ustedes tengan los datos. Ahí les va. Primero vamos a empezar por niveles, ¿no? Lo que piden más, bueno, de lo que piden menos hasta lo que piden más requisitos. Lo primero serían los que te piden lo básico, la prepa terminada. Aquí voy a entrar con tres opciones. La primera sería seguridad. No entras tan directo, a menos que estés en plataforma, pero no estás en contacto tan directo porque son empresas de seguridad externas, a menos que seas directo de la aerolínea, pero aún así no estás tan directamente en lo que es la operación. Pero sí estás muy en contacto con lo que son el personal de operaciones aéreas. Y es por eso que es muy común, y yo tengo muchos amigos, saludos si me están viendo, que son de seguridad y les gusta o les llama la atención esta parte de operaciones aéreas. Muchos es común, pues, que los oigas decir que quisieran, después de seguridad, estar ya de oficiales de operación. Este, es por esto, porque están más en contacto con ellos que con el personal de mantenimiento, a menos que llegara a ser seguridad de un hangar. Pero aún así, a mí me ha tocado ver, que es más común que digan que les gusta más la parte de operaciones. No sé a qué se le va. Si ustedes están viendo y tienen una opinión al respecto, lo puedan poner. Me gustaría saberlo. Pero así es, así me ha pasado mucho. El segundo sería como trabajador general. Y este, yo ya lo viví, y este es una buena experiencia porque hay aerolíneas todavía, como Aeroméxico, que contratan a sus trabajadores generales. Y la capacitación te la da la misma aerolínea. Esto también te va a abrir el panorama muy extensamente porque no solo vas a estar con oficiales de operaciones, también vas a estar en contacto con los técnicos aeronáuticos, con sobrecargos y hasta pilotos. Y ahí ya no te vas a casar solo con una opción, ya vas a poder ampliar tu panorama. También es muy común ver trabajadores generales que les gustaría ser oficiales, pero también me tocó ver mucho, y sobre todo lo digo por mis compañeros que estuvimos haciendo prácticas, que éramos trabajadores generales y nos fuimos a la parte de mantenimiento. Saludos si me están viendo. Aquí les digo, el espectro o el panorama es más amplio. Las opciones no se limiten, o sea, también hay gente que le gustaría ser piloto o le gustaría ser sobrecargo, ¿por qué no? Y te digo, como lo que es trabajador general, tienes más contacto con todos estos, digamos, puestos de la aerolínea. Y también te van a dar más conciencia situacional de lo que es, por ejemplo, estibar equipaje, la importancia de no demorar un vuelo por la estiva, el poder hallar lo que son los famosos, se me fue el nombre, pero eran esas maletas de las personas que ya no van a viajar y las tienes que bajar. Era divertido cuando llegaban esos momentos de ahí escarbar entre maletas. Y también, si haces funciones de alero, te van a dar esa conciencia de que no es cualquier cosa, que tu labor es muy importante porque tú eres los ojos del operador para que no se le dé o se le haga algún daño a la aeronave. Y créanme, nos pusieron una hojita alguna vez cuando yo era trabajador general del daño que costaba reparar, bueno, lo que costaba reparar un daño de Winglet y decía 200 mil pesos, entonces sí es bastante carito. El tercero sería como almacenista técnico. Este sí ya es más enfocado a lo que es estar dentro del hangar y con los técnicos para lo que es el despacho de piezas. Y aquí sí es muy común que este tipo de vacantes tengan interés o después, por el contacto con los técnicos, les surge el interés de trabajar como técnicos. Y es bastante bueno porque ellos son los que despachan las piezas, los que le van a dar el material al personal técnico aeronáutico para que puedan realizar sus labores de mantenimiento. Estos serían los tres primeros niveles donde solo te van a pedir preparatoria. Vamos a escalar al siguiente nivel, que sería el de los grupos de formación de Mexicana MRO. Este es como un específico, ¿no? Pero, ¿cuál es el requisito específico aquí? Sí te van a pedir preparatoria, pero de área físico-matemática. Desconozco si te la pueden dar la oportunidad si no es área físico-matemática tu prepa, pero al menos en el flyer que están viendo en su pantalla no dice así. O sea, dice específicamente para preparatoria físico-matemática. Y esta es una excelente oportunidad para sacar tu licencia. Es un grupo de formación, creo que son nueve meses. Y acá ya tú, según lo que salga, puedes escoger entre avión, entre motor planeador y entre también la ministeria. Aquí esa es como que la única traba que veo. No todos vienen de prepa físico-matemática, pero otra opción que también puede darse, que muchos también hacen allá en Mexicana, es empezar como trabajadores generales e ir escalando. Creo que todavía se puede. Me dijeron que antes así era. Escalabas de trabajador general, ayudante de mantenimiento y así hasta llegar a técnico. Si ustedes me están viendo y están ahí, yo desconozco el proceso. Si ustedes se lo pueden compartir a los que nos están viendo, por favor, se los agradecería mucho para que esta información fuera lo más certera posible y así ayudarles si es que tienen ese interés. La tercera opción que ya pide más preparación, aquí vamos a encontrar dos vacantes o dos tipos. Las vacantes de tráfico o atención al pasajero, que a lo mejor sí solo te van a pedir preparatoria, pero te van a pedir ya el inglés, un nivel de inglés porque se requiere para hablar con los pasajeros. Y esto regularmente, a pesar de que no te pidan más que la preparatoria, sí se lo van a dar a personas con carreras con turismo, por ejemplo, algo que tenga que ver con idiomas. Porque no es común encontrar a alguien solo con prepa que cumpla con el nivel de inglés. Aunque si es tu caso y estás interesado, puedes ir trabajando ese aspecto. No necesitas ser de carrera universitaria para tener un buen nivel de inglés. Yo llegué a conocer gente que desde la preparatoria mascaba el inglés de una forma que decía, wow, este güey es nativo. Pero les digo, no es muy común. Ya depende de las ganas que tengas de entrar a esto. Tú vas a hacer el de atención al cliente, vas a estar en los mostradores, vas a dar informes, vas a dar esta parte del cobro de tickets y todo esto. También cuando abordan al avión, vas a indicarles si van a tener que documentar su equipaje o lo van a tener que bajar ahí al cargo. A veces en esto, eso me tocó verlo, a veces cuando les dices esto, se ponen un poco roñosos los pasajeros. Ahí sí es tener un poquito de vocación y aguantar, vocación de atención al cliente, aguantar un poco estos tratos a veces ríspidos de pasajeros que se ponen un poco ponkis cuando les dices lo que tienen que hacer. Pero bien, esto ya va en cuestión de vocación. Y la segunda opción que veo en este nivel y que son excelentes oportunidades que en mi opinión no deberías dejar pasar si es que las llegas a ver, son las vacantes sin licencia. ¿Qué quiere decir esto? Las carreras técnicas como técnico, aeronáutico, sobrecargo, piloto y oficial de operaciones requieren de una licencia técnica, una licencia que avale que tú tienes esa capacidad. Esta licencia la puedes adquirir haciendo el curso o bien convalidando según sea el caso. Pero a veces las aerolíneas por la necesidad operativa y sobre todo en tiempos de alta demanda, en las temporadas altas que les llegan a llamar las aerolíneas, sacan vacantes de, por ejemplo, sobrecargos sin licencia. Una vacante que vi muy comúnmente en Volaris en el año 2021, que la vi como que salió dos, tres veces. Viva lo sacó mucho en 2020. Y apenas el año pasado 2022 Aeroméxico Conect sacó una. Nada más que hay que estar atentos. La vacante en sí no dice que se puede sin licencia, pero sí, sí está enfocado a los dos. Está enfocado a los que tienen licencia, está enfocado a los que no tienen licencia, pero cumplen con una serie de requisitos, entre los cuales te vas a poder encontrar que tengan el nivel preparatoria y también un nivel de inglés aceptable, además de experiencia en atención al cliente dentro de seis meses a un año es lo que te piden, como lo mínimo. Seis meses es lo más común, ¿no? Hay quienes si te piden el año, pero es más común encontrarlo como seis meses. Y lo que sí te van a pedir de rigor es el pasaporte. Te pedían pasaporte y visa, pero dada las circunstancias que vivimos y por lo atascadas que están las citas de las visas son un poco más comprensivos en este aspecto y te dan la oportunidad de solo con pasaporte y ellos te ayudan con la visa. Nada más que si procuren sacar o tener su pasaporte es bastante fácil de tramitar. Te lo digo, yo cuando lo tramité en el mismo día me lo dieron. No es como la visa que sí es un proceso un poco más, digamos, más arduo, ¿no? Tienes que esperar y son más cosillas, son más pasos, es algo más riguroso. Y esa es la parte importante. Solo lo he visto ahorita para sobrecargos. Aeroméxico hace añísimos, como hace 10 años, creo que lo sacó para oficial de operaciones, no lo he vuelto a ver en alguna otra aerolínea. Puede que salga, hay que estar atentos por la necesidad operativa que va a haber en los próximos años, próximo año o próximos dos, tres años. Puede que vuelva a salir. Para técnicos si sale, pues es la que te dije anteriormente, la de los grupos de formación y también para piloto llega a salir, pero sí piden hasta promedio, promedio mínimo de 8 o 5 más o menos, por ahí lo vi. Aeroméxico dio una oportunidad de becas para estudiar piloto y ni siquiera la carrera completa. Creo que eso lo era hasta la parte teórica. Las horas vuelo ya corrían por tu cuenta y también lo llegué a ver con Pratt, con la escuela de vuelo Pratt. Pero sí, son concursos porque no son cosas o es una carrera barata que le puedes regalar a cualquiera. Ahí sí, en esta parte o en ese aspecto, sí comprendo bien por qué piden tantos requisitos. Pues bien, esas son las carreras a las que tú puedes aspirar. Si tú quieres entrar al medio aeronáutico y tener un primer contacto para ver si te gusta o si quieres seguir escalando, indagando o explorando en esta profesión tan bonita que es la aviación. Yo no tengo ya nada más que decir. Si tú tienes algo que compartir aquí, una experiencia o simplemente quieres saludar, eres bienvenido a hacerlo acá abajo en la caja de comentarios. Nos vemos hasta la próxima entrega. Chaito.